Bien, a ver, queridos estudiantes, continuamos con este ejercicio número 4. Dado tres números consecutivos, ya sabemos el tema de números consecutivos. El primero sería x, el segundo x más 1, el tercero x más 2, ¿ya? Dice bien claro la suma, la suma de tres números consecutivos. Vamos a ver, ¿ya? Dado tres números consecutivos, si la octava de la parte del menor. Vamos aquí, el menor es la octava, dice, ¿ok? Aumentado en la tercera parte del intermedio, esto también la tercera parte, ¿ya? Más la mitad del mayor, ahora sí, ¿ok? ¿Ok? Resulta el menor, resulta el menor y el menor es x, el menor de ellos. ¿Cuál es la suma de dichos números? Muy bien, desarrollamos, ¿ok? Lo que vamos a hacer, querido estudiante, a ver, mucha atención, por favor. Si tú multiplicas estos números de aquí, tendrías que aquí la respuesta va a ser 24, ¿ok? Ya, ahora, aquí vamos a hacer un secreto fascinante, mira, ¿qué número, qué número multiplicado por 8 te va a dar 24? Ya lo tienes, 3, ¿ok? Aquí también, ¿qué número multiplicado por 3 te da 24? 8, correcto, ya lo tienes. ¿Qué número multiplicado por 2 te da 24? 12, ya. Ahora, los números que has encontrado vas a multiplicar aquí arriba, ¿ok? Ya, empezamos, atención, por favor. En este caso, 3 por x es 3x. El otro, a ver, el otro, atención, por favor, ¿ya? En este caso, aquí vamos a multiplicar 8 por x, 8x, más 1 por 8, 8, correcto. Vamos con el siguiente, ya. Aquí, este, vamos a multiplicar 12 por x, 12x, más 2 por 12, 24, ¿ok? Bien, esto me dice que es igual a x, pero este 24 lo puedo pasar aquí multiplicando a x y sería 24x, ¿estamos bien? Ya, correcto, entonces vamos desarrollando. Arriba ya puedo sumar todas las x, 12x, más 8x, 20, más 3, 33x, ¿ok? Aquí tendríamos 33x, ¿correcto? Ahora sumamos los números, 24 más 8, 32, 32, ¿ok? Que sería igual a este, a 24x, porque recuerda que el 24 ha pasado a multiplicar. Bien, en este caso vamos a hacer dos cosas interesantes. 24 va a pasar a restar aquí y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Ah, ja, 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 un ratito, a ver, no te cruces, a ver, vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí, ya, 8x, 8, 12x, a ver, si nosotros desarrollamos, a ver, un ratito por aquí, ya, si nosotros desarrollamos esta ecuación, a ver, tú ya lo compruebas, te va a salir x igual a 32, ¿ya? Ok, a ver, ahora lo que te está pidiendo, ¿cuál es la suma de dichos números? Ok, a ver, la suma de dichos números, bien. El primero, el primero sería, a ver, a ver, vamos a ver, ya. El primero sería 3x más 33 por 3, claro. Ya, entonces habría una forma de encontrar, multiplicamos 3 por 32 más 3, claro. Y desarrollando esto es 99 la respuesta, entonces aquí tendríamos que la respuesta es 99 a esta pregunta.